Muy bien, muy buenas tardes, amigas, amigos. Muy buenas tardes, Maldonado, Punta del Este, zona de influencia. Muy buenas tardes para Buenos Aires, para España. ¿Cómo quieres tirar la cortina, chiquitúa? ¿Cómo? Como quieres tirar la cortina. Bueno, pero siempre estamos hablando abajo de esa partecita del final de la música. Qué dictadura. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, la verdad, fue un fin de semana muy, muy agradable. Anduviste de muestra de arte en muestra de arte. Sí, señor. Salpicando entre muestras de arte. La pasé a Garzón, la pasé espectacular, vi a gente muy querida. Qué linda. Tuvieron una exhibición muy, muy linda y muy concurrida. Muy concurrida. Exacto, así que eso me tiene muy feliz. Estamos viviendo un fin de semana largo de muchísima gente en la zona este. Se han visto todos los acontecimientos, todos los eventos que se desarrollaron con mucha afluencia de público. Estamos felices por todo ello. ¿Cómo estás, chiquitúa? ¿Qué contás? Muy bien, volví a las pantallas. Estás operando. Estoy haciendo todo. Sí, sí, operando audio e imagen. Paciencia. Muy bien, muy bien. Paciencia al sultán. Sí, 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 mucha paciencia. Armamos un asado con amigos este fin de semana. Te desacomodaste la cámara. Fuimos a la playa con mascotas. Linda experiencia. Bueno, hoy es el día de la construcción en Uruguay. La industria de la construcción celebra su día. ¿Cómo festejan? Hay varias cosas. Se reúne la cámara de industria para hacer alguna vez. Estaba el presidente reunido justamente con el consorcio. Después estaba también hay eventos del Zunca. Que la mujer tiene novio. Tiene novio. Sí, sí, sí. Tremendo. Qué liberal Uruguay. Sí, sí. No hablamos mucho de eso igual en el programa porque no nos gusta meternos en la vida privada de la gente. A vos no te gusta. Saludamos a toda la gente del mundo de la construcción. Una actividad que genera tanto pero tanto trabajo en todo el país y en particular en nuestra región, ¿no? Totalmente. 200.000 trabajadores se calcula que mueve la construcción en Uruguay entre directos e indirectos. Es un montón de gente. Muchísimo gente. Muchísimo de la población activa y constituye con oscilaciones aproximadamente entre el 6 y el 7% del PBI del país. Es una cifra muy significativa. Bueno, vamos a actualizar algunas novedades. ¿Qué pasó el fin de semana en la guerra entre Israel y Hamas? El fin de semana ha sido tremendamente violento en la franja de Gaza. Israel está concentrando tropas en la zona norte de la frontera de la franja de Gaza y anuncia una operación terrestre que se iniciaría justamente desde el norte. Eso provoca que se le haya notificado a la población de la franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur. Un desplazamiento forzoso y muy difícil de ejecutar en el mundo real porque los bombardeos que siguen sucediendo y fueron muy intensos, especialmente el día sábado, sobre todo tipo de objetivos en la franja de Gaza, provoca que las calles estén muy rotas, que el asedio se vuelva muy duro, los hospitales están desbordados por los heridos y por las personas que están muriendo. Es decir, se está viviendo un infierno en la tierra dentro de lo que es franja de Gaza. Los portavoces del ejército israelí dijeron que las tropas que se están reuniendo, como decíamos, en el norte, esperan la orden para la acción, para ingresar al territorio de la franja de Gaza. El primer ministro Netanyahu dijo que el objetivo de esta etapa del ataque a Israel es destruir completamente al movimiento Hamas, que recordemos que el sábado 7 generó el atentado terrorista con 1.400 muertos, mayoría de civiles, una violencia totalmente inusitada. En los bombardeos que se vienen sucediendo sobre franja de Gaza, hasta ahora se reporta que han muerto 2.700 personas, más de 700 son niños, según dicen las autoridades de Palestina. Y a la vez, bueno, la indicación de Israel de que emigre dentro del territorio de Gaza esta masa de gente, este millón y medio de personas que habitan la zona norte hacia la zona sur, está siendo un problema muy grande a nivel humanitario y esto ha sido reportado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. En paralelo, recordemos que está sucediendo el asedio de la energía eléctrica y de combustible. Entonces... Es un poco mucho, ¿no? Sí, los reportes que van llegando son tremendamente duros y muy difíciles hasta de ver, inclusive. Hay ayuda humanitaria que ha llegado de muchos países y que se está acumulando en el pasaje que se llama Rafah, que queda al sur de la franja de Gaza y que conecta con Egipto. Bueno, allí está concretamente llegando la ayuda humanitaria y se espera para que hoy suceda una apertura de ese paso que permita en gran medida dos cosas. La entrada de esa ayuda humanitaria desde Egipto y evacuar a los extranjeros. Hay gente que está con pasaportes extranjeros en ese paso esperando la salida. Por supuesto, también hay población palestina que quiere huir, pero aparentemente lo que se permitiría es el paso de los extranjeros y el ingreso de la ayuda humanitaria. Todavía no entró en vigor la apertura del paso de Rafah, pero se espera que suceda en el día de hoy. Les decía acerca de la preocupación, la tensión que ha generado esta situación de la contra ofensiva israelí a nivel de Washington y de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque también, entre otras cosas, se temen las escaladas del conflicto, que van en muchas direcciones. Por ejemplo, ha habido este fin de semana atentados directos en otros países de personas que sienten que hacen propia la causa y han habido atentados apuñalados, por ejemplo. También hubo amenazas de bomba en el Museo del Louvre y en el Palacio de Versalles que tuvieron que ser evacuados. No se concretaron que hubiese bombas, pero hay temor de que, o por supuesto, puedan empezar a suceder atentados fuera del territorio de la Franja de Gaza, digamos, para transmitir un mensaje de repudio a lo que es ahora la contra ofensiva. Ha habido gigantescas manifestaciones en varias de las ciudades más importantes del mundo pidiendo porque la contra ofensiva no suceda como está sucediendo hasta ahora. Hay mucha gente que está pensando que la contra ofensiva tal como se está dando no está haciéndose bien. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue entrevistado anoche por la cadena CBS acerca de si Estados Unidos apoyaría que Israel ocupe la Franja de Gaza. Y Biden dijo, creo que sería un gran error. Lo que pasó en Gaza, en mi opinión, es acción de Hamas y los elementos extremistas de Hamas, no representa a todo el pueblo palestino. Creo que sería un error que Israel volviera a ocupar Gaza, pero entrar y eliminar al extremista, a Hezbollah que está al norte, o a Hamas en el sur, es un requisito necesario. Esa declaración de Biden abre también el frente norte para que, de alguna manera, está diciendo que combatir hacia Hezbollah, que es una milicia que está en el Líbano, al norte, también sería apoyado por Estados Unidos. No obstante, también Biden dijo que si Hamas tendría que ser eliminado por completo, dijo que sí, pero que tiene que haber una autoridad palestina, tiene que haber una vía hacia un Estado palestino. Eso es lo que dijo Biden. Claro, como intentando entender que cada uno necesita como su espacio. La Unión Europea también ratificó el derecho de Israel a defenderse, pero también volvió a hacer hincapié en que esa contraofensiva, esa defensa, tiene que ser dentro del derecho internacional y el derecho humanitario. El mayor temor de todos pareciera ser que se desatara un conflicto con Irán. Definitivamente. Ese es el mayor temor de todos porque el potencial bélico de Irán como ejército parece que es enorme y además es... Y que se viene manifestando a favor de Hamas. Sí, de hecho se considera que ha habido una reunión entre el canciller de Irán y el líder de Hamas en Qatar, que es donde vive. Parece que hubo una reunión ahí de alto nivel en la cual seguramente uno tiende a pensar que se haya firmado la alianza. Bueno, en paralelo, hoy llegó el primer grupo de uruguayos al aeropuerto de Carrasco, que estaban en Israel cuando se desata todo el conflicto y que recuerdan que el Hércules, el avión de la Fuerza Aérea, lo fue a buscar... De Tel Aviv a Madrid. A Madrid. Ahora llegaron los primeros que vienen de Madrid. Va a haber otro contingente que va a estar llegando hoy o mañana. Y además, el avión Hércules tiene que hacer dos viajes más a Tel Aviv, porque en total hay que evacuar a un grupo de 250 uruguayos. Ojo, que se dice fácil, ¿no? Pero tomar un vuelo de Tel Aviv a Madrid en un Hércules... Hoy lo hablaron. Es bien complicado. El Hércules tiene asientos semirrígidos, verticales, y son ocho horas de vuelo desde Tel Aviv a Madrid. O sea, es un vuelo que tiene su exigencia. O sea, que es importante que los oyentes entiendan que así estará la situación, que necesitas salir y sales a como de lugar. Y de hecho, parte de la preocupación es que se le está diciendo al pueblo que evacúe, que se mueva, pero están sin combustibles, muchos autos han sido dañados en los bombardeos y obviamente dificulta muchísimo decir, me muevo, pero ¿para dónde y cómo, no? No, no, lo que es la movida de la población de Palestina es trama. A pesar cuando lleguen a Egipto, que Egipto no tiene ninguna gana de recibir a toda esa gente. Exactamente, y de hecho las fronteras se mantienen cerradas. Bueno, hay que tener en cuenta también que, ¿por qué van en los Hércules? Argentina también recibió su primer contingente de retornados en la mañana de hoy al aeropuerto de Ezeiza. Van con los Hércules porque los Hércules son aviones de base, de fundamento militar. Y se exige que sea así. Tienen que ser con Hércules porque van a volar un espacio aéreo que en realidad está en conflicto. Está restringido. De hecho, recordemos que hay lanzamiento de cohetes desde Franja de Gaza hacia Israel y desde Israel hacia Franja de Gaza. O sea, no debe ser el vuelo más sereno que uno va a tener, ¿no? No, no, para nada. Así que, bueno, implica muchísimas tramitaciones y declaraciones, pero sin duda que implica un riesgo. Sí. Sin duda. Me parece prudente también recordar que esta no es la única guerra que hoy está en el mundo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Hemos estado monopolizando un poquito la información con lo que es el frente de guerra entre Israel y Hamas, pero... Sí, o sea, la verdad es que escuchando todo esto, que me parece horrible, pero me hice una nota acá en decirles, bueno, les recuerdo que sigue lastimosamente una guerra también en Ucrania y que hoy se cumplen 600 días de esa guerra. Hoy van 600 días en Ucrania. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad yo veo con mucha preocupación, obviamente, todo lo que está sucediendo, pero desde el punto de vista periodístico, y lo he mencionado ya, me preocupa profundamente cómo tenemos como una sola visión unidireccional, pareciera, a un conflicto, como que ya va, o sea, prestemos la atención, obviamente es importante lo que está sucediendo, pero tenemos que poder hacer un poquito de multitasking en todo lo que está sucediendo a nivel global, porque no me parece que sirva a nadie tampoco, que seamos tan fácilmente manipulables y que nos distraemos... Levanten la mirada al mundo y cuéntenme qué ibas a decir, Vipo. Un detalle que también es importante. Nosotros mañana vamos a tener un contacto con uno de los portavoces del ejército israelí. Vamos a comunicarnos con Israel y vamos a escuchar la palabra de Ronnie Kaplan, que es uno de los portavoces del ejército israelí, que él es uruguayo y está hace años allá. Y también estamos tratando de hacer contactos que no son nada sencillos para poder tener al aire la palabra de alguien que represente a la Palestina que no se sienta jamás, la oposición de jamás. No es fácil la situación al respecto y tampoco es fácil hacer contacto, imagínense, con la región. Totalmente. Porque estamos hablando de que no hay energía eléctrica, o sea, los contactos que se pueden establecer son muy restringidos y son a personas que pueden ser, voces que representen a la Palestina no jamás, justamente, pero que no estén actualmente dentro de Franja de Gaza. Así que bueno, estamos siempre tratando en Hijos de Punta de darles a ustedes un panorama lo más abierto posible. Por supuesto, lo que decía Cris, 600 días de guerra en Ucrania, no podemos dejar de mencionarlo porque bastante también hemos dedicado de nuestro programa a contarles acerca de lo que está pasando allí. 0-9501-5353, cuéntenme, oyentes, qué otro panorama internacional les gustaría que toquemos y ustedes díganme qué vamos a tener hoy. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Copado. Y sobre los cambios que se vienen, tanto en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, a nivel social, con un experto en el tema, el genial divulgador Santiago Bilinkis, que está presentando además su nuevo libro que se llama Artificial, va a estar charlando con nosotros otra vez aquí en Hijos de Punta. Y bueno, y en un ratito yo les traigo la columna de arte en Hijos de Punta. Muy bien. Ella se presenta ella misma. Sí, está perfecto. Así que bueno, como anticipo, solo les digo que vamos a hablar de una adquisición que hizo el MoMA, bastante sorprendente, que nos cambia un poco la perspectiva de qué puede adquirir un museo. ¿Qué te parece? Muy bien. Manu está en Mar del Plata. Así es, felices vacaciones para Manu. Le mandamos un abrazo enorme, está disfrutando de Mar del Plata. Estamos a pocas horas de recibir a Iván, que también va a volver de sus vacaciones. También, el miércoles. El miércoles, mañana es el último día que operás tú. Mañana opero por última vez. Bueno, muy bien, está divina la tardecita sobre Punta del Este. La temperatura es de 22 grados. ¿Qué les parece si escuchamos primer tema del día? Estupendo, adelante. Vamos con ello, estamos arrancando Hijos de Punta. Dance the Night sugiere el dualismo. Dos y diecinueve minutos de la tarde. Bueno, vamos a repasar un poquito de deporte. El viernes, el viernes, Peñarol le ganó uno a cero a Deportivo Maldonado en el Estadio Centenario de Montevideo. Y Maldonado jugaba de local. Extraña situación. Maldonado en realidad le tocaba ser locatario, pero fue en el Estadio Centenario de Montevideo. Ganó Peñarol uno a cero. Pero después Nacional le ganó 2 a 1 a cerro y dio vuelta al partido. Bien. En el Gran Parque Central empezó perdiendo, logró ganar 2 a 1. Así que bueno, la situación es que en el torneo clausura, que es el que se está disputando ahora, primero está Peñarol, tiene 11 puntos, después está Liverpool con 10 y Nacional tiene 9. Ahí viene parejito lo que es el torneo clausura. En la tabla anual, que es la sumatoria de lo que fueron la apertura, el intermedio y este, por ahora va primero Peñarol, con 6 puntos de ventaja, tanto sobre Nacional como sobre Liverpool. Siguen manteniendo esa ventaja, la puede achicar. Han ganado los dos grandes, así que ahí van a 6 puntitos de ventaja. Bueno, mañana hay un programa lindo, mañana a la noche juega Uruguay de nuevo, la selección uruguaya juega contra Brasil en el Estadio Centenario. El estadio va a estar lleno. El estadio va a estar lleno de fútbol masculino a mayores. Estadio lleno, Chiquituba, 52.000 personas, espera que estén hinchando por Uruguay. Uruguay va cuarto en la tabla de posiciones de la eliminatoria, que tiene 4 puntos. Recordemos que le ganamos a Chile 3 a 1, perdimos con Ecuador en Quito 2 a 1 y empatamos con Colombia ahora, hace poquito, en Barranquilla. Tengo un dato preocupante, hace 22 años que no le ganamos a Brasil por eliminatoria. ¡Oh, no! ¡Mufa, mufa, mufa! Pero no han sido todas derrotas, ha habido empates en el medio, ha habido empates, pero no le ganamos hace 22 años. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Le deseamos lo mejor a la selección. Y vamos a estar mirando el partido, esto va a ser mañana a partir de las 9 de la noche. Muy bien, qué bueno. Un lindo plan para la noche de mañana. Muy bueno. Bueno, y les queremos contar algo que nos puso muy contentos el fin de semana. ¿Qué te puso contento el fin de semana? Una de las tantas cosas que me pusieron contento, el fin de semana de gloria que hemos vivido, que fue que Argentina, los Pumas de Argentina, la selección argentina de rugby, están en la semifinal del mundial. Sí, ahora se pasó de bando. Sábado de tarde los Pumas jugaban cuartos de final contra Gales y no las tenían consigo. No. De hecho... No las tenían consigo. No, no las tenían bien. Imagínate. La Argentina había logrado remontar, iba por arriba en el marcador, faltaba poco, pero en un momento se escapa uno de los atacantes de Gales, Luis Samit. ¿Viste ese momento en que ellos saltan con la pelota en sus brazos, saltan hacia adelante como que se zambullen y apoyan la ovalada en la superficie, hacen el try? Bueno. Entonces el galés se iba a hacer eso y era el try y básicamente ganaba Gales. Quedaban poquitos minutos. Sí. Y el tipo está volando hacia apoyar la ovalada y se le cruza una especie de Superman, que es uno de los defensas de Argentina, se llama Matías Moroni, hizo lo que le han llamado el tacle de Dios. Le pegó un revolcón al galés en el aire, lo desvió y lo tiró para afuera de la cancha. Y todo legal. Todo legal. Y no lograron apoyar el try y gana Argentina y se meten en semifinal. ¡Qué bien! Es el héroe ahora, Matías Moroni. Lo aman. Le hicieron mil entrevistas. Declaró muy bien. Habla muy bien él también. La verdad que se expresó su porción. La cuestión que los Pumas ganaron 29 a 17. En momentos que entra justamente con el cabello empapado. Isa Bullrich. Bienvenida, Isa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Se suma a la mesa. Ahí está. Hola, Isa. Vino muy rockstar hoy. Vino muy rockstar. Porque vengo... Es feriado. Ah, claro. Estaría rockstar. Bueno, la cuestión que Matías Moroni fue la figura de lo que fue un gran triunfo de los Pumas. Se meten en semifinales. Es un gran momento para el rango argentino. No, impresionante. La jugada, mírenla en la repetición porque es espectacular. El tacle de Dios. El tacle de Dios. Búsquenla. Bueno, la cuestión es que ahora vienen las semifinales. Hay mucho entusiasmo. Argentina va a jugar contra Nueva Zelanda, contra los All Blacks. Sí. Por el otro lado de la serie, Inglaterra va a jugar contra Sudáfrica. El partido de Argentina es el viernes a las 4 de la tarde, hora local. El partido de la otra semifinal es el sábado a las 4 de la tarde. ¿Saben qué? El mundo del rugby está dividido como en dos grandes familias de grandes países competidores. Por un lado se juega el hemisferio sur del Ecuador, del sur del Ecuador. Se juega lo que se llama el Rugby Championship, que ahí están cuatro países. Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Todos los hemisferios sur. Y por otro lado está el circuito europeo que es el seis naciones. Eso juegan Escocia, Gales, Irlanda, Inglaterra, Francia e Italia. Todos los años juegan. Lo que se considera interesante es que en las semifinales de este año del mundial hay un predominio del hemisferio sur. Porque fíjense que solamente Inglaterra está del grupo de las seis naciones y tanto Argentina como Nueva Zelanda como Sudáfrica son todos del grupo del Rugby Championship. Así que va a estar bueno el fin de semana que viene esto para ver porque va a estar jugando esas semifinales que van a ser muy espectaculares y muy disfrutables. Y hoy a la noche hay un espectáculo adicional que es el partido definitivo del básquet femenino de Uruguay. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando hoy? Ah, claro, hemos estado siguiendo eso. Hoy se termina, lunes a las... Es la definitiva, entonces. Exacto, hoy la definitiva. A las nueve de la noche se televisa el partido. Juega Malvin contra Aguada femenino el básquet. Y el que gane hoy sale campeón. Así que hay mucha expectativa en los equipos femeninos de Malvin y de Aguada por el partido de hoy a la noche, que es un lindo, muy, muy lindo espectáculo para mirar. Bueno, cuéntenos qué opinan ustedes. Le estamos leyendo. ¿Quién lee y responde hoy? Nadie les lee y les responde al 095-015-353. Estamos al aire a través de Radio Viva 967 en la Costa Este, 963 en la Costa Oeste y por Radio Mundo 1170 AM para Montevideo y todo el precioso Uruguay. Bueno, y como ya saben, síganos y persíganos en Instagram, arroba Hijos de Punta Radio, y nos pueden ver en todas sus pantallas porque somos multiplataforma en YouTube y en Twitch. El canal de nuestro programa es Hijos de Punta. Las dificultades de Isha Gurrich. Para asumirse a la mesa son enormes. Yo la puse en pantalla y me dejó el micrófono vacío. Está derramada abajo de la mesa, no es un cable. Empiezo a escuchar como una risa. No sé qué está haciendo. Y un meneo debajo de la mesa que me empezó a preocupar. Maravilloso. Todo lo que hacemos queda en la web del programa Hijos de Punta.com, desarrollada, cuidada, curada todos los días por las chicas de lawebería.com. Quédense con nosotros que estamos haciendo Hijos de Punta.